¡Vámonos! ¡Vámonos! ... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, órganos, órganos! ¡Arriba! 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 ¡Gol! ¡Corre! ¡Corre! ¡No le creáis! ¡No le creáis! ¡Gol! ¡Bien, Martín! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Gol! ¡Atrás! ¡No! ¡Bien, Silver! ¡Japi! ¡Ne la! ¡Ven! ¡Ven, ve, ve, ve! ¡Japi! ¡Japi! ¡Lelo! 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 ¡Lelo, Oscar! ¡Dale, vale! ¡Lelo! ¡Dale, Mauro, dale! ¡Dale, Faso! ¡Dale, Sergio! ¡Dale, Sergio! ¡Dale, Sergio! ¡Es un gordo! ¡Es un gordo! ¡Ay, güey, hoy! ¡Ay, güey, hoy!